Bienvenidos a esta nueva convocatoria en la que tenemos el gusto de presentar un nuevo libro de la colección Quintiliano, Retórica y Comunicación. Me acompaña el director del área de Historia y Cultura Popular, Elier Sergio Cañas Díez, y el autor del libro, que es Guillermo Soriano Sancha. Por parte del Ayuntamiento, sólo expresar que estamos encantados de continuar con esta colección, en la que colaboramos a través de un convenio en el que compramos ejemplares por importe de 1.500 euros. Que es el decimonoveno ejemplar y que nos congratula que un personaje ilustre como es Marco Fabio Quintiliano sea objeto de una colección por parte del Instituto de Estudios Rojanos. Y así más, les cedo la palabra a ellos, que son quienes tienen verdaderamente algo interesante que decir. Muchas gracias. Buenos días, sobre todas. Antes de ceder la palabra al autor de este libro, que es junto a la propia obra de los verdaderos artífices y protagonistas del trato público, sí que usaré brevemente la palabra para asentar algunas de sus claves. En primer lugar, me toca hacer un papel institucional, ya que la directora académica, doña Aurora García de Azquerro, está en el extranjero compartiendo un máster y me ha podido acompañar. Sin embargo, por eso deja de ser un placer estar aquí junto a los representantes municipales de Calahorra y el propio doctor Sororiano, quien además de ser el autor de este libro titulado Quintiliano en el nacimiento italiano, antes y después de un descubrimiento decisivo, fue también un gran compañero de facultad y es además un buen amigo, Juno siempre se abregrado los progresos académicos e intelectuales de sus compañeros. En este caso, como la concejala acaba de decir, se trata de la desinomenal publicación de nuestra colección Quintiliano, dedicada a la retórica y a la comunicación, creada para dar cabida a este tipo de trabajos referentes en el mundo de la oratoria en general y al mundo de la palabra con fines pedagógicos o políticos en particular. Esta obra que les presentamos pone de manifiesto la importancia del pensamiento de este eminente personaje histórico calahorritano, cuya estatua nos contempla a escasos metros del marco de los últimos años. Esta fama le vino en época antigua, pero traspasó y traspasa los propios límites locales y regionales y como este trabajo demuestra, sentó las bases del humanismo y del renacimiento de la eternidad moderna. De hecho, es gracias a este trabajo por el que sabemos ahora que fue a inicio del siglo XV, concretamente en 1416, cuando los humanistas italianos descubrieron la Instituto Oratoria de Quintiliano, hecho que contribuyó a recuperar la obra íntegra de este maestro de retórica calahorritano, del que, como todos ustedes saben, en el medievo solo se conocían fragmentos sueltos. De este modo, el trabajo de Quintiliano pudo ser copiado, estudiado y utilizado a lo largo y ancho del continente europeo para gozo de los humanistas en plena época del renacimiento, que no fue sino una recuperación y adaptación de la tradición filosófica glicolativa. Poco más me resta por decir, así que en nombre del Instituto de Estudios Rojanos, agradezco al autor que confías en nosotros para editar esta nueva obra, a la directora de la obra, a su colaboración en el mismo, en la recogida que nos ha dado, y a todos ustedes su presencia en este acto, y paso la palabra al autor para que nos cuente más sobre el libro. Muchas gracias. Buenos días, quiero también comentar mi intervención en este acto con un agradecimiento a todos los asistentes, también a aquellos que no han podido venir, o a quienes han participado de una manera u otra en la realización de este libro. En primer lugar, por supuesto, al Instituto de Estudios Rojanos, que al concederme un plan de investigación, ha sido la base para realizar este libro y su posterior publicación. También quiero dar este intermedicimiento al Ayuntamiento de Calahorra, esta es la segunda vez que estoy aquí expresando un libro, y pues es verdaderamente, es algo digno de mención, el respaldo que dan a este tipo de actividades culturales, y por su apoyo a la investigación y a la difusión de la historia de la localidad. Bueno, digamos que además de ello, quiero agradecer a mi familia, los que han podido venir en este horario, el día entre semana, de su presencia aquí, por acompañarme en estos momentos, y finalmente, pues, señalar que para mí es verdaderamente un placer estar aquí en Calahorra, una ciudad en la que he trabajado dos años, como profesor del Instituto Marcoso de Quintiliano, y de la cual guardo unos acuerdos muy positivos. Estando aquí en Calahorra y hablar de Quintiliano, parece que es algo que se asocia de forma automática. Quintiliano y Calahorra son dos conceptos que siempre están unidos, que van un tiempo y que seguro que siguen así en el futuro. Pero lo que aquí se trata de, quizá de señalar, es que no debemos quedarnos simplemente aquí, no limitar el soñado de Quintiliano a la propia localidad de Calahorra, en la que nació, fue la comunidad autónoma de La Rioja. En este sentido, pues, me acuerdo al terminar mi tesis y llevarla a una guisteria en Logroño, al ver el título que aparece en el final de Quintiliano, pues, inmediatamente preguntaron si yo era de Calahorra o si tenía algún interés que estaba en la historia de Calahorra. Claro, pues, sería algo así como si, por ejemplo, a hablar de otros personajes, por ejemplo, como Fernández, no sé, ya que queríamos que ésemos Alcalá o hablar de Picasso y sólo nos quedásemos en este modo de bala. El caso es que, aunque aquí quince todo el mundo se trata de Quintiliano, lo interesante sería que ese nombre de Quintiliano alcanzase un renombre, un prestigio mucho mayor que es el, con claridad, el que le corresponde, pues, en la jerarquía de los otros clásicos. Está claro que Quintiliano es uno de los grandes nombres, uno de los gigantes de la cultura universal y es difícil encontrar en cualquier otro país o en cualquier época uno de estos personajes que estén en un nivel de, pues, de trascendencia histórica como la que ha habido Quintiliano. Algunos igual piensan que esto puede resultar una exageración porque lo cierto es que a día de hoy, en nuestra época, Quintiliano no es tan famoso como otros autores clásicos. El nombre de Quintiliano hoy en día no tiene la resonancia que pueda tener, pues, un Aristóteles, Sócrates, Platón o, aunque los latinos, Virgilio, Horacio, Cicerón, me parece que están en una escala por encima en cuanto, menos en cuanto a conocimiento general. Pero, yo dediqué mi tesis especialmente a estudiar la influencia histórica del Quintiliano entre los siglos XV y XVIII y lo cierto es que si cualquier intelectual de esa época lo hubiesen cuestionado, sin duda que colocaría al Quintiliano entre los autores más importantes del mundo clásico. Tengo aquí un resumen de esta cantidad de personajes que de una manera u otra citan a Quintiliano y sus escritos con admiración, con respeto y de emoción haber asumido partes de las doctrinas de Quintiliano en su obra. Por ejemplo, podríamos citar a humanistas, los que todos conocemos como Nebrija, Luis Vives, Tomás Moro, Erasmo, escritores como López de Vega, Cervantes, Quevedo, Sespier, entre los artistas Rubén, José Rembrandt, Rafael, Tiziano, Viverti, todos ellos fueron congresos de Quintiliano. Si hablamos del pensamiento político, también se puede mencionar a Leon Quince y Adams, el presidente de Estados Unidos, Benjamin Franklin, Voltaire, Rousseau, Simón Medivar. En la filosofía, Lúcio y Prontas también fueron importantes, podemos destacar a Hobbes, Descartes o Hume. Incluso en la música, llegaba a la perspectiva de Quintiliano y sabemos que Beethoven o Haydn fueron conocedores de él e incluso hasta los científicos. En fin, en esta cultura humanista que todos sabemos que era pues muy polifacética y que los intelectuales gustaban de cultivar materias muy variadas, para todos ellos la obra de Quintiliano fue una referencia. En resumen, podemos decir entonces que las enseñanzas de Quintiliano forman una parte significativa, importante de la cultura europea durante muchos siglos y uno de los momentos más importantes en esa difusión o trayectoria histórica de Quintiliano tuvo lugar en 1416. Quintiliano nació en Calahorra en el siglo I, pero podemos decir casi que tuvo un segundo nacimiento en la Italia del Renacimiento cuando un humanista que se llamaba Poggio Brazolini encontró en los sótanos de la varía de San Galo, en Suiza, un manuscrito con la obra completa de Quintiliano que hasta entonces solo se había preservado y los espíritus medievales solo conocían a través de copias incompletas. Bueno, si hay algo, contribuyó de manera muy importante a aumentar la difusión de Quintiliano, podemos decir que ese curso de moda en la época y que todos los intelectuales del Renacimiento italiano desearan acceder a ese ejemplar completo de la obra, la estudiaron, la citaron sus espíritus y contribuyeron a difundirla no solo en Italia, sino en el resto de Europa. Bueno, de todo esto ya habló un poquito Sergio, entonces me queda muy poquito que añadir, simplemente decir que el estudio intenta conjugar un enfoque académico con también una parte, en la inicial, algo más narrativa. La mayor parte del texto es un ensayo explicando el uso que hicieron de Quintiliano en distintos intelectuales, pero sobre todo en la parte inicial y cuando se habla de descubrimiento, pues he procurado, digamos, movilizarlo un poco para tratar de recrear el descubrimiento tal y como deberían vivirlo sus protagonistas. La obra incluye también algunas imágenes, ilustraciones, uno de estos manuscritos de los que hablamos, incluye también estos originales de los humanistas que fueron los protagonistas del descubrimiento y en suma, pues esto es lo que el libro pretende, dar a conocer este hallazgo fascinante que permitió de que Quintiliano se convirtiera en un autor tan relevante y del que creo que la comunidad, en este caso de La Rioja, siempre debería hacer gala como representante de su rico patrimonio cultural. Bueno, el caso es que actualmente Quintiliano es considerado un reojado universal, tiene esta colección a su nombre, muy difícil de la universidad, también está presente en el callejero con estatuas, pero siempre creo que podría dásele una difusión que sería deseable que daría una mayor promoción a su figura y que un público más amplio pudiese acceder a sus enseñanzas, que en mi opinión, algunas de las cuales siguen de plena actualidad en el siglo XXI. Entonces voy a terminar con una reflexión y es, antes mencionado, a Quintiliano como un gigante de la cultura y esta sería una metáfora muy querida también para los intelectuales del Renacimiento. Ellos se veían a sí mismos como enanos, subidos a los hombros de gigantes y si habían avanzado más en sus disciplinas o habían regresado más, era porque no se habían subido a los hombros de estos grandes personajes de la antigüedad que les imponían una base para todas sus materias. Creo, sinceramente, aunque sea una batalla perdida a hablar de los clásicos en el siglo XXI, está claro que no nos van a aportar soluciones para todas las cuestiones que tenemos al día de hoy, pero sí que es un buen punto de partida, excelente punto de inicio para muchas de nuestras vivencias del siglo XXI y especialmente relacionado con la cultura, con la educación, con la literatura, con el arte, seguís siendo un referente que considero imprescindible conocer. Y vamos, eso es todo por mi parte, así que muchas gracias por la... Yo le felicito porque nos ha dejado con más ganas de conocer el libro y la de la constitución. Muchísimas gracias. ¿Eh? Si tiene que ir, no voy a hacer. Gracias. Gracias.